... Comenzamos el RCN, el resumen de carreras y noticias de este miércoles 8 de noviembre de 2017. Reunión número 101 del hipódromo de San Isidro. La primera carrera, el premio vacacionante sobre 1.600 metros, yeguas, perdedoras, fue victoria del número 1, la Ambógena. La salina colorada deja de Ciatic Boy y la Marshall, entrenada por Dionisio Olivera, llevada al triunfo por Jerónimo Joaquín García, pertenece al Estud Pergamino, a buen ganador, 2 pesos con 15, 1.4013 para los 1.600 metros. Segunda carrera del día, el premio vacacionada, primer turno. En esta carrera se impuso fácilmente el 8, cuesto mi piache, con Eduardo Ortega Pavón, el hijo de Helio Static, que ganó por varios cuerpos que fueron 5, 1.2397 para los 1.400 metros, un peso 75 a ganador. Tercer turno del día fue el premio Valerina sobre 12 cuadras, con victoria del número 6, Viva Chita. Está la sana hija de Helio Static, entrenada por Alberto Abrales, le dio un triunfo al Estud Sarita de Mendoza, Kevin Banegas la llevó a la victoria. 14.70, ganador, ganó por medio cuerpo en 1 minuto 11 segundos, los 66 centésimos, la nacida en el Aras Santa María de Araras Doblete, está allí el Aras Brasil. La cuarta carrera, el premio vacacionada, segundo turno, y fue victoria del número 5, el Cairel, con William Pereira, Atilio Zambucetti, entrena al hijo de Stormplay, que se aguantó en la raya, el Estud Eucaliptus Farm. Ganó por media cabeza, 1.2552 para las 14 cuadras, ganador, 5 pesos con 60. La carrera del día fue el premio Valeric Gehr, sobre 1.100 metros, la victoria quizás más clara de la jornada, ganó el 10 inclusiva, fueron varios cuerpos en la raya, William Pereira, el jockey, Rogelio Richie, el entrenador, para esta Saina, hija de Manipulator, de Sturzan Lorenzo, que se impuso por 10 cuerpos en 1 minuto 5 segundos, 30 centésimos en las 11 cuadras. En el sexto turno se corrió el premio Vándalo, y fue victoria del 8, Clever Moon. Aquí Cristian Montoya llevó al triunfo al Saino, hijo de True Coast, que entrena José Lofiego, esta Saina del Estud Doble O.O. de Gualeguaychú, 10 pesos con 30, a ganador. El tiempo 1.3921, buen empate para el segundo punto. La séptima carrera fue el premio Vanguardia, primer turno con el triunfo del 9, Carmetti del Estud Cacer Show de Santa Fe. José Orlando Gómez lo entrena, José Aparecida da Silva, el jockey, un hijo de Sidney Scandi, que ganó por 3 cuerpos y medio, 2.65, a ganador, 1.2537 en los 1.400 metros. Octavo turno, premio Volcana, con el triunfo del 11, Mechero Inc. Pablo Carrizo ligó esta monta, porque era de Juan Cruz Villagra, finalmente en el cambio. El santafesino se llevó el triunfo con Gustavo Romero, que entrena al del Estud JCB de Santa Fe, justamente, es un hijo de Includ, que abonó a ganador 13 pesos, un cuerpo en el disco, 1 minuto 38 segundos, 54 centésimos en los 1.600. La novena carrera, el premio Valery Tosh, ganó el número 1 Químico Pharma, este tordillo hijo de Change Raid, que entrena a Gerardo Alteño, de banda a banda, con Orlando Pehuen Roncoli, que lo llevó al triunfo, 14.80 ganador, ganó por varios en unos 06.24, los varios fueron 5, para el criado en el Aras La Pasión. La décima competencia, premio Valery, sobre 1.200 metros, linda definición, quizás la más importante por nivel, esta prueba de la jornada, fue triunfo del número 6-1, el Saino hijo de Orpen, del Estud Aras La Providencia, logró otra victoria más, medio cuerpo en el disco, 1.90 ganador, 1.11.31, Eduardo Ortega Babón Suyoque. Un décima carrera, con la victoria del 9, AP Radiante, esta potranca, hija de AP Excellent, que entrena a Pedro Armada, Kevin Vanegas, de gran jornada, la llevó al triunfo, 3.35 ganador, varios cuerpos, que fueron 7.106, 19 para los 1.100 metros. Lado décimo, el premio Vanguardia, segundo turno, con el triunfo del 8, mago total, Wilson Moreira, Suyoque, Jorge Mayanskiner, esta dupla muy ganadora, por cierto, en los últimos tiempos, Pure Price, el padrillo, Tula Primavera, ganó por dos cuerpos, 1.2551, para los 1.412, 1.250 ganador. La décimo tercera, Prima Valeriger, tercer turno, y otro dividendo notable, para Castle Pride, la conducida por Wilson Moreira, también entrenada por Jorge Mayanskiner, que tuvo que trabajar y mucho, el piloto cordobés, 16.10, a ganador, está debutante, hija de Incurable Optimus, pertenece al Stutt Nor, y ganó por varios cuerpos, que fueron 6. El décimo cuarto turno, de San Isidro, aquí, en 2.400 metros, toda la vuelta, la pista chiquita, y la victoria del 5, Tom Secret, Pablo Arenas, el jockey, Humberto Benesperi, el entrenador, buena semana para ellos, este Saino, hijo de Sixty Saikon, aburó ganador, 13.15, ganó por medio cuerpo, 2 minutos 32 segundos, 67. El décimo quinta carrera, gran victoria de esquío, esta sí, fue la más clara del día, Eduardo Ortega, pabón el jockey, Osvaldo Palandri, el entrenador, varios cuerpos, que fueron 15, un 11-28, para los 1.200 metros, 5.15, ganador, para esquío del Stutt, Ezequiel, de Río Cuarto. La décimo sexta, anteúltima del día, con sorpresa también, porque fue victoria del 6, Polito, Daniel Arias, llegó al triunfo, al hijo de Polar Vision, Mario Loza, lo entrena, pertenece al Stutt Guatraché, de Santa Rosa, 29.40, ganador, 1.25, 43, ganó por medio cuerpo, el hijo de Polar Vision. Y la última, la decimoséptima carrera, el premio Agrónomos Grupo Gorrito, con victoria del número 9, Amigo Nahuel, justamente del Stutt, Nahuel de Mendoza, le dio doblete, Alberto Abrales, triplete para Kevin Banegas, 6.15, ganador, 1.39, 07, para Amigo Nahuel, el número 9, que se impuso por un cuerpo, raro, como siempre el relator, siempre dice cuerpo y medio, y al final, en la raya ponen un cuerpo, Amigo Nahuel, ganó en la décimo séptima carrera, cerrando la jornada de San Isidro, destacado el triplete, de Kevin Banegas, y también de Eduardo Ortega, Pavón, hoy con jockey ganadores, Wilson Moreira, y William Pereira, dos triunfos para ellos, viernes 10, clásico, Orange, sobre 1.400 metros, domingo 12, clásico, Carlos P. Rodríguez, 1.600 metros, miércoles 15, ese hándicap propicio, sobre 2.000 metros, siempre pozos, por 1.650.000 pesos.